¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarles Hoy me encuentro muy contento Me encuentro muy feliz Porque hoy precisamente voy a a filmar el videoclip de mi nueva canción Vamos Chévere ahorita Amigos, hoy andamos grabando este lugar bien bonito creo que más de ustedes se van a ubicar Estamos desde bien temprano Estamos grabando Como ustedes saben que para grabar un videoclip solo son como 2 minutos 3 minutos 3 y medio, lo más que pueda durar una canción Pues para grabar un video que dure esos pocos minutos prácticamente a veces lleva un día un día completo de grabación Y aquí andamos trabajando Ya ando huyendo Ya ando huyendo Hay lugares bonitos que tiene digamos el municipio El Salvador entero pero que a veces desconocemos y ese es el objetivo también de venir a esos lugares a grabar para que también ustedes conozcan algunos lugares que no han tenido la oportunidad a través de estos medios pues usted los está conociendo Saludos y esperarnos muy pronto jajaja así que yo les invito para que estén pendientes y que ya pronto saldrá el video esperen está muy bueno es una canción muy bonita así que ahí espero con ansias que salga para poder mostrárselo a todos ustedes un gusto como siempre se me cuidan